Este sábado 18 de marzo, en Santa María Nieves, Chiotepet, el baile de la feria, con los triunfadores del momento, los Libertadores del Norte. Chaparrita de mi vida, para otras tierras me voy. Sí, 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 el Internacional Grupo, los Libertadores del Norte. Conocí a una huara muy bonita, pero la ingrata con otra se me fue. Bailazo totalmente gratis, desde las nueve de la noche, tocan todos sus éxitos, los Libertadores del Norte. Desde el Aredo a San Antonio, aquí he venido a casarme con mi chinchas. Este sábado 18 de marzo, nos vemos, en el lugar de costumbre, de la feria, de Santa María, Chiotepet, Isla de Juárez, Oaxaca. Con los Libertadores del Norte. ¡Échale, échale, primo!